Que te traes a bailar Que te traes a bailar Que te traes a vacilar Que te traes a bailar Yo estaba a la rumba Que le pegó ese abrazo Mira, es que siempre tumba Baila de figura Bien arrebatado Le pegó a mi sabroso Bien, bien sabroso Está muy de arrechera Mira como alguien vio el bolso Sabroso, con mucho style Los culos se azaran Cuando llego con el sal Que me suene en el güiro Dame la campana Me tengo un dolpecito Y se formó la salsa urbana Que me suene en el güiro Dame la campana Con Gabón buen se formó hasta mañana Hombre, que empiece a soltarse Que te traes Que te traes a bailar A mí, que empiece a mostrarse Que te traes a bailar A mí, que empiece a soltarse Que te traes a vacilar A mí, que empiece a mostrarme Que te traes a gozar A mí, que empiece a soltarse A mí, que empiece a soltarse A mí, que empiece a soltarse Que te traes a bailar A mí, que empiece a montarse Que te traes a bailar A mí, que empiece a soltarse Que te traes a bailar Que te traes a bailar A mí, que empiece a soltarse Que te traes a bailar Que te traes a bailar Que te traes a gozar A mí, que empiece a soltarse 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 A mí, que empiece a soltarse